Partido importantísimo para Atlético de Tucumán que acaba de finalizar y le ganó 3 a 0 a River Play. Esto fue lo que nos dijeron sus hinchas. No, la verdad que estamos muy emocionados, no podemos creer. La primera vez que le ganamos a River acá en cancha nuestra. Aparte 3 a 0, contundente muy bien el equipo. Los huevos que pusieron, perdón la palabra, pero bueno, muy emocionados. ¿Cuáles son las expectativas para el partido allá? Bueno, es el martes, hay poco para descansar, recuperarse y bien. Bien, porque si hacemos un gol ya River tiene que hacer 5, así que contento. Esperemos poder pasar la rueda esta y bueno, llegar a semifinales. Excelente, la verdad que el Atlético ha jugado muy suelto, muy libre. Es como el Atlético que necesitábamos. Y soy fanático de los jugadores de Atlético, fanático. Pero hoy no lo extrañamos los dos jugadores que tenemos emblema nosotros. ¿Se esperaban un resultado así? Sinceramente no, tan apuntado no. Yo sí esperaba un 2 a 0, entre a 0 mucho y muy cómodo para la vuelta, muy cómodo. ¿Cómo viste hoy el partido Atlético-Tucumán? Lo vi muy bien, la verdad es una alegría enorme que podamos ganar y pasar. Un 3 a 0, o sea, no me imaginaba que gane, yo me imaginaba un 2 a 1, pero lo logramos ganar. ¿Querés que se quede el ruso? Sí, quiero que se quede. El ruso no se va, el ruso no se va, sé que el ruso tiene que quedarse toda la vida, loco. Mucho mejor, allá ganamos de nuevo, o con el empate, pasamos. Aguanta el deca, papá, hasta la muerte. Armani, seguía haciendo tiempo, como hiciste la otra vez que enfrentó Atlético. Lo único que te pido, son una mentira, es una vergüenza que se haga aquí en la sección y arriba lo deca. Yo cuando lo vi salir al River con la camiseta negra, dije, es una noche negra para River. Y lo fue. No sé si no esperábamos tener resultados, pero nos vamos felices. ¿Cómo lo ven para el martes? De 10, siempre de 10. ¿Para el martes? Gigante. Que se cuide River porque lo vamos a disfrutar y le vamos a ganar. ¿Y para el martes cómo lo ves contra River? 2 a 0. Imagínate, ya te lo dijo el muchacho. 2 a 0. Pero vamos ya con toda la pila, con toda la confianza, 3 a 0, imagínate. Bueno, el ruso tiene que tomar una decisión importante. ¿Ustedes como hinchas quieren que se quede? Por lo menos 2 o 3 años más. Muy bien, muy sólido, muy sólido. Aliendro volvió al nivel que tenía. Lo importante es que no nos haya metido un gol. Eso es muy importante. ¿Se esperaban un resultado así? No. No, no, no. No, pero Atlético fue firme en toda la línea y metieron los goles en un momento justo. Me gustó la actitud, la gana, la bolenta que le puso y lo reducimos así a River. Muy bien, muy bien. ¿Crees que se va a poder mantener el resultado el martes? Y si juegan así, sí, sí. Y tanto que le hacen fama a Armani, que diseñan ropa. Soy de Rosario, Santa Fe, hice mil kilómetros para ver el DECA. Me veo con alegría, saludo a toda la gente de Rosario, al público que se fue a Colón y al punto de San Pedro que está en Central. Yo vine de Córdoba, viajando, esperando todo este súper evento. ¿Cómo viste a la hinchada del decano hoy? Espectacular. Lo más y mejor imposible.